Gracias. Pero quiero sentirme también en mi casa y, como a nadie se le saluda cuando llega la suya, pues solamente tengo que deciros que buenas tardes. Que agradezco la presencia del consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, al que le debo no pocas cosas, entre ellas algunos disgustos, y es que hoy estoy aquí como presidente del Consejo Regulador, que me felicito de que la cooperativa se incorpore también a un proyecto de tantos años y que tantas veces ha visto vericuetos por los cuales podría parecer no seguir adelante. Quiero agradecer también al presidente de la Interprofesional que esté aquí y posiblemente para el consejero hoy es uno de esos buenos días por los que los políticos trabajan, en este caso él. Está por el espíritu ambicioso que tenemos que entender todos de que solos no somos nadie y que somos más sumando que restando. Y como hay un proyecto de unir las cooperativas para que puedan ser competitivas en los mercados, porque manda bemoles, cuando uno sale, estos son datos que conozco por el Consejo Regulador, fuera de las fronteras de España, una cooperativa no es competitiva, única y exclusivamente porque no es capaz de producir lo que el mercado demanda. Anoche estuvimos también en un acto vitivinícola y me acompañó una persona, que no sé si está aquí, creo que no, porque me dijo que si podía iba a estar en nada, pero que acaba de venir de una feria del vino a granel y me dice que se han dado cuenta ahora que también manda bemoles, diez años después de que en el mercado internacional de graneles resulta que España es la que vende el vino más barato, porque los operadores vienen a decirle a los cooperativistas que lo tienes que bajar a un euro porque si no vienen los chilenos y se lo dan a 0,85. Y me confesó que era mentira y que ha tenido que llegar a Europa para enterarse que hay todo un mercado de intermediarios que sabotean vuestro esfuerzo. Así que el primer mensaje es que la unión hace la fuerza. Segundo, que por mucha capacidad que tenga una cooperativa, frente a la demanda de vino que hay hoy en Europa, una cooperativa es incapaz de entrar en los mercados internacionales si no tiene un volumen de abastecimiento como el mercado demanda. Lo tercero, que a los operadores no los creáis, porque yo, como soy del pueblo, sabéis que un tío mío que le llamaban el esquilador, que también era corredor, bueno, se hizo rico engañando, entre otros, formaba parte de su trabajo, a mi padre, que era su sobrino. Entonces, es mejor... Esto es así, ¿eh? Esto es así. Así es que es mejor que hoy no basta solo con trabajar, no basta solo con hacer proyectos como este que yo me felicito. Hoy lo que tenemos que tener es también personas capacitadas. Ayer el presidente de otra cooperativa nos dio un ejemplo a todos en el discurso y no quiero extenderlo, pero me quedé con la copla. Dice, cuando yo hablo con otros compañeros de otras cooperativas de Castilla-La Mancha y le digo que hay que invertir en nuestros trabajadores para darles formación, para que sepan cómo defender nuestros productos en el mercado, me dicen algunos, joder, es que nos gastamos un dinero en formar a los trabajadores y luego se van a otra empresa. Y yo les digo, es mejor gastarse el dinero y que se vayan a otra a que nos queremos con los tontos. Por lo tanto, ahí tendréis que hacer también un discurso de inversión para saber cómo están los mercados y confiar en las cooperativas. Porque yo soy hijo, como sabéis, de un cajero. A ver cómo digo este discurso que no sé cabre nadie. Soy hijo del cajero, que era miembro de la cooperativa La Invencible. Curiosa cooperativa. Nació con el nombre que tanta gloria le dio a Felipe II y tantas desgracias a España. Y acabó la cooperativa como el nombre, como la armada. Y yo me acuerdo que un día llegó mi padre de una asamblea general muy enfadado, muy cabreado. Porque la junta directiva había que contratar un comercial que supuestamente entonces no lo sé. Ganaría entonces, lo que sería, no hay, 200.000 euros. Y decía mi padre, coño, 200.000 euros. Tengo yo que estar cinco años para ganar eso. Bueno, el problema no es lo que ganaba el directivo. El problema es si dejaba más. Por lo tanto, la cuestión no es lo que se lleva el cooperativista, que se tiene que llevar su parte. Lo importante es que su parte sea con un valor añadido. Y eso lo da la gente profesionalizada. Así que, ahora que ha nacido esta aventura, ahora que os hemos ayudado hasta donde os hemos podido ayudar, ahora que hasta hemos jugado con la complicidad buena de un juez que se os ha permitido haceros de esto y que llegamos a tiempo evitando la especulación de terceros, ahora que esto nació con 14 y vais por 30 y vais subiendo, yo os pido que os sumáis a esta aventura. Y os pido que confiéis en quien la ha hecho posible, porque ha sido terco, como ven Valdepeñero, y lo ha hecho bien, hoy estamos aquí. Y quiero deciros que Valdepeñas tiene que quitarse los complejos, somos una zona vitivinícola ancestral, tenemos una memoria herida desde sequías, como las que están aquí, pero tenemos una tierra muy agradecida, y es que hasta con sed nos da zumo, y solamente necesitamos saber dónde queremos llegar. Y tenemos que llegar creyendo en lo nuestro. Yo le agradezco al consejero que esté aquí para apoyar esta aventura. Sabéis que contáis con toda la colaboración de esta Administración, del Ayuntamiento, del Consejo, lo vamos a hacer bien, esto no se hace en un cuarto de hora, pero siempre digo lo mismo, cuando a mí me hablan del cariz que tiene el vino de Valdepeñas, ya me aprendí una coletilla que la utilicé anoche en el Hotel Palas, que alguien me dice, oiga, pero es que ustedes, la forma de elaborar, y yo ya estoy como mayor para pocas tonterías, y le dije, mire usted, el vino en Valdepeñas se elaboraba 500 años antes de que naciera Cristo. Por muy gilipollas que seamos hoy, algo hemos aprendido. En definitiva, esos complejos hay que quitárselos, estamos elaborando, estamos elaborando bien, tenemos buenos mercados, y ahora tenemos que aplicarnos, y con esto termino, el verso de Machado. Es de necios confundir valor con precio, y cuando queremos salir a competir con precio, estamos devaluando nuestro esfuerzo. Es mejor ganar un poquito menos a corto, para trabajar un poquito menos a largo, y poder ganar más a nuestros hijos, que bien sabe Dios, que se lo merecen, aunque no sea, nada más que por las veces que miréis al cielo, y lloráis pensando que este año nos ha vuelto a joder porque no llueve. Muchas gracias. Decía Cervantes, en una de sus citas, se ha moderado tu sueño, que el que no madruga con el sol no goza de día. No sabemos si nuestro sueño es solo moderado o no. Lo que sí sabemos es que hoy un sueño se hace realidad. Aquel que comenzó con una charla de agricultores, en la que nuestro punto en común nos llevó a tomar una determinación de la cual hoy somos testigos de sus resultados. Ante la situación tan especial que vive el mundo de la agricultura, pensando en la necesidad que el sector nos demanda, pensamos en poner en mancha un proyecto común. Un proyecto cuya finalidad no es otra que poner en valor el fruto de nuestro trabajo y, por ende, de nuestras cosechas. Nos planteamos que nuestros productos tuvieran el valor real del mercado, que fuésemos nosotros mismos, sin intermediarios, quienes luchásemos por defender el fruto de nuestro esfuerzo en común. Por ello, la puesta en marcha de este proyecto lo consideramos una necesidad tanto para Valdepeñas como para su comarca. Proyecto que hoy se hace más grande con la fusión de las cooperativas Virgen de la Cabeza de Torre Nueva y Vinícola de Valdepeñas. Con este proyecto que hoy se hace oficial, pretendemos todos los que integramos abrir un hueco en el sector vitivinícola con el principal fin de darle a nuestras cosechas un valor añadido, defendiendo todo lo que integramos esta cooperativa. El proyecto en común con los mismos intereses. Siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza, pues esta es nuestra realidad. Todo el camino que hemos recorrido hasta el día de hoy ha sido con mucho esfuerzo, sacrificio y con una ilusión desmesudada, la cual ha podido, con todos los contratiempos y altibajos que la puesta en marcha de este proyecto ha tenido en el camino. Hemos tenido de muy claro nuestro objetivo, que no es otro que la de un trabajo con honestidad, seriedad y bien hecho. Para poder obtener éxitos y que nuestra ilusión sea una realidad, ponemos dedicación, esfuerzo y, sobre todo, mucho corazón en todo lo que hacemos. Y de este modo y con esta actitud estamos seguros que ganaremos amigos que nos acompañarán en el éxito futuro. Somos conscientes de las dificultades y más en un momento tan delicado para nuestro sector, el cual nunca esté exento de contratiempos. Sin ir más lejos, el de esta actual sequía que nos está tocando vivir y que está dejando extenuada nuestras plantas y nuestros cultivos. Por ello, le pedimos a las autoridades hoy aquí presentes que nos ayuden en el camino, que no nos dejen solos, que si nuestro proyecto es viable y próspero, como todos deseamos, esta prosperidad redundará en Valdepeñas y su comarca y, por extensión, en nuestra comunidad autónoma y, por supuesto, creando puestos de trabajo tan necesarios. Este es nuestro objetivo primordial, viabilidad y prosperidad, un reto que compartimos todos los socios que hoy iniciamos este camino, el cual sabemos, como decía antes, que es un reto difícil, pero no imposible. Como cabeza visible de esta cooperativa, en mi nombre y en el de todos los socios, quiero agradecer el esfuerzo de todas y cada una de las personas que han creído en este proyecto y, de un modo u otro, lo han apoyado y han participado desde sus comienzos. La mayor recompensa que podemos tener es que el éxito del mismo lo puedan recoger nuestros hijos. Sería, sin duda, la mejor manera de comprobar que nuestro esfuerzo e ilusión puestos en este proyecto ha merecido la pena. Y puedan estar orgullosos de la decisión que hace un tiempo este grupo de locos, que somos sus padres, tomamos. Quiero terminar estas palabras, al igual que comencé, con una cita, esta vez de Paulo Coelho, que resume el espíritu que nos unió a todos los que formamos parte de este proyecto. Así debéis hacer vosotros, manteneos locos, pero comportados como personas normales. Corred el riesgo de ser diferentes, pero aprended a hacerlo sin llamar la atención. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias a las autoridades del Ayuntamiento de Valdepeñas y de Torrenueva. A ver, en esto de las cooperativas siempre es algo muy difícil, pero está claro que nosotros tenemos que hacer algo que hasta ahora en Valdepeñas no hemos estado haciendo, que es dedicarnos a hacer empresa. O sea, lo que hagan los demás no lo controlamos. Los agricultores de Valdepeñas tenemos que ser conscientes que el vino de Valdepeñas se hace porque hay uva de Valdepeñas. O sea, es nuestra uva. Y eso le tenemos que sacar nosotros en nuestro partido. Tenemos que ganar, tenemos que ir de la mano con los demás operadores, pero nosotros tenemos que ser uno más, tenemos que competir y tenemos que saber llegar a los mercados y por eso está aquí Ángel Villafranca también apoyándonos. Que yo creo que esto es mucho también, por esta fusión, es mucho en la unión de Baco. Los mercados hay que llegar. Ayer estuve en Madrid promocionando vino de Baco y esto es lo que nos toca a nosotros. Baco ya es muy grande, Baco ya está en denominaciones de origen como La Rioja, como Jerez. Aquí nos acompaña también nuestro compañero de Jerez. Pues esto es un poco lo que hay que hacer, ¿no? Esto es un poco ver lo que están haciendo los demás y salir nosotros con ellos. Lo que hace falta es mucha fuerza, lo que hace falta es que los agricultores se mentalicen para que podamos hacer y que este proyecto sea más grande y que haya otros proyectos también, porque no importa que haya otros proyectos. Es importante colaborar y en eso estamos. Señor consejero, amigo Paco, muchas gracias por estar en esta cooperativa y aportando ese apoyo a esta fusión. Señor alcalde, presidente de la denominación de origen Valdepeñas, no sé qué es más importante, si el alcalde o el presidente. Para los del sector del vino pensamos que es más importante ser presidente de la denominación de origen Valdepeñas. José Antonio Ángel, socios, amigos, socios de dos cooperativas. Creo que hoy es un día para felicitarnos, felicitarnos porque en mi doble condición de presidente de cooperativas elementarias de Castilla-La Mancha es para lo que trabajamos. Trabajamos para hacer empresas, como bien ha dicho Ángel, rentables con futuro. Y la fusión de estas dos cooperativas tiene ese proyecto. Tiene un proyecto de integrar a viticultores de Valdepeñas. Vosotros sois los protagonistas de este acto de hoy. La decisión de trabajar juntos. La denominación de origen Valdepeñas para nosotros es importante. Para Decot, para Baco, es importante esta denominación. Es una de nuestras seis denominaciones de origen que tenemos dentro del grupo. Nosotros tenemos un proyecto comercial de salir a los mercados, de dar a conocer el vino de nuestros socios, el vino de las viñas de nuestros viticultores. Y para ello necesitamos figuras de calidad. Figuras de calidad que tengan prestigio, que estén reconocidas y, como bien ha dicho el presidente de la DEO Valdepeñas, puedan poner en valor lo que hay detrás de ellos. Creo que el paso que estamos dando aquí es importante. Valdepeñas, una zona vitícola importante para el mundo de la viticultura española, no podía estar sin cooperativas. El hecho de que no haya habido cooperativas en otro momento ha provocado momentos de tensión. Desde Agroalimentaria siempre decíamos lo mismo. Cuando llega una vendimia, el problema del viticultor es qué hace con sus uvas, dónde va a transformar sus uvas en vino. Ese problema, en cuanto hay una cooperativa, lo tenemos solucionado. Tenemos nuestra bodega para transformar y colaborar. Y a partir de ahí, comercializar. Pero yo os voy a decir hoy otra cosa. Antes de vendimiar la viña, tenemos que saber dónde vamos a ir. Cuál va a ser nuestro mercado, hacia dónde nos vamos a dirigir. No quiero perder de vista, y lo voy a repetir unas cuantas veces, en lo poco que hable, que vosotros, los socios de estas dos cooperativas, sois lo importante. Socios que tenéis que confiar en vuestro presidente, en vuestro consejo rector, en los que os dirigen, porque de la confianza es donde está el éxito. Siempre habrá tensiones, siempre habrá dudas, siempre habrá alguien que haga algún comentario. Vivimos en los pueblos, somos de pueblo. ¿Quién no va a hacer un comentario en un bar tomando un vino con su amigo? Pues claro que lo puede hacer. ¿Y eso qué? Al final lo importante son los resultados, y son los proyectos. Y los proyectos no se construyen en un mes, ni en dos, ni siquiera en un año. Se construyen con una trayectoria y con una proyección. Y para construir esos proyectos siempre hay que contar con la administración. Nosotros tenemos una legislatura donde tenemos la suerte de tener un gobierno y un consejero que apuestan por crear empresas rentables y con economía fuerte. Creo que el hecho de que estemos hoy aquí, que esté nuestro consejero, que muy pronto va a resolver un focal y que tiene que darle con arreglo a la orden que hay, los puntos que correspondan y la subvención que necesita esta casa para que los viticultores puedan seguir desarrollándose, dice mucho en favor de los que están administrándonos. Creo que nuestro objetivo tiene que ser uno, y no digo muchos, uno, hacer rentable las explotaciones de nuestros socios para que tengan viabilidad y continuidad. Y como ha dicho José Antonio, para que nuestros hijos se puedan enganchar en este proyecto. Detrás del vino hay riqueza, hay mucha riqueza. Y esa riqueza se distribuye, no se la lleva una persona sola, se distribuye en el entorno, se distribuye en la zona. Para eso necesitamos empresas que distribuyan la riqueza. Y en eso estamos. Y nosotros, pues aquí está también la Junta de Sección de Vinos de Decotvaco, pues tenemos una apuesta importante. Y una apuesta donde nuestras fronteras no se pueden acabar en el término municipal o en la comunidad autónoma. Nuestras fronteras están en el mundo. Nosotros tenemos que ir con nuestro vino al mundo. Enseñarles a decir que el vino de Valdepeñas, que el vino de Castilla-La Mancha, el vino de Jerez, el vino de Rioja, es un vino de lo mejor. Y que nosotros le podemos garantizar que desde la viña hasta la botella, lo que hemos metido dentro está con una garantía de sanidad, de salubridad y además va a disfrutar de esos momentos. Momentos, que yo siempre utilizo esta palabra ahora de momentos, porque como hemos empezado en la interprofesión con una campaña de promoción, no hablamos de lo bueno que es el vino, sino hablamos de forma de vida, de estilo de vida, de calidad de vida. ¿Qué harías tú en este momento si no lo harías mejor con una copa de vino en tu mano? Bueno, creo que el objetivo lo tenemos claro. Creo que tenemos que trabajar en esa dirección. Felicitaros a todos por esta fusión. Felicitaros porque tenéis una cooperativa en Valdepeñas, porque las vendimias en Valdepeñas ya no van a ser igual. ¿Estáis vosotros? Ya no van a ser igual. Lo siento por los medios de comunicación, no vais a tener el titular de los tractores y bloqueando. No, eso se acabó. Se acabó. Hay una cooperativa para regular esta plaza y para hacer que las viñas de Valdepeñas se pongan en valor. ¿Qué es lo importante? Aquí las personas pasamos, estamos en los cargos, los ocupamos, hay rotación, pero las viñas no se van. Las familias que cultivan las viñas se quedan en nuestros pueblos y por esas es por las que tenemos que trabajar. Muchas gracias. Felicitaros una vez más. Y espero, espero, que cuando reciban, consejero, esa subvención que están esperando de focal, digan, pero qué bien lo hemos hecho, vaya instalaciones, se nos han quedado pequeñas, vamos a pedir otro focal, porque esto hay que hacerlo más grande. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a todos vosotros, porque realmente, aunque la invitación procede de los presidentes de las cooperativas que se fusionan, de José Antonio y de Ángel Carmelo, que están detrás de mí y ya han intervenido, vosotros estáis detrás. El proyecto que hoy se inicia es un proyecto colectivo de mucha gente, de muchos agricultores, de Valdepeñas, de Torre Nueva, de agricultores que apuestan por un modelo distinto. Decía el alcalde, al que agradezco, como siempre, la bienvenida aquí a Valdepeñas y, además, presidente de la Interprofesional de la Administración de Origen, Valdepeñas, que era un día especial para mí, es verdad, y es verdad. Probablemente hoy es uno de los días más felices desde que yo inicié esta tarea de consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Y lo es básicamente por dos motivos que algunos de los que estáis aquí vais a comprender rápidamente y el alcalde, como lo sabe, lo ha dicho. En primer lugar, mi cariño por la denominación de origen Valdepeñas. Si Castilla-La Mancha es, de alguna forma, el paradigma del vino a nivel mundial, nadie es más que nosotros, la denominación de origen Valdepeñas es el paradigma de las denominaciones de origen en Castilla-La Mancha. Es nuestra denominación de origen más antigua y la que siempre ha necesitado de más mimo por parte de la Administración Pública. Yo he tenido muchas experiencias con vosotros, con agricultores, con viticultores de la denominación de origen, con bodegas, con cooperativas. Algunos de los que estáis aquí habéis estado muchas veces reunidos conmigo para hablar de la denominación de origen Valdepeñas. Hemos sufrido mucho, mucho. Habéis sufrido mucho vosotros. Y hoy es un día especial porque se vuelve a relanzar la denominación de origen. El paso que hoy dais no es baladí, es un paso muy importante, muy relevante. Lo decía Ángel Villafranca, el presidente de cooperativas agroalimentarias aquí en Castilla-La Mancha, también a nivel nacional, y además presidente de la Interprofesional del Vino, que nos acompaña hoy aquí. Es muy importante que en Valdepeñas haya una cooperativa. Y ese es el segundo de los elementos que hacen que sea un día tan feliz, como decía. Se trata de un proyecto cooperativo, de un proyecto de muchos, en beneficio de todos. Y para mí esas son cuestiones casi imprescindibles a la hora de tomar decisiones en materia de agricultura, en materia de desarrollo rural, en materia de industria alimentaria. Apoyar a las figuras de calidad, y Valdepeñas es, como digo, la más relevante desde el punto de vista de la tradición, de la necesidad de seguir avanzando, de seguir modernizándola, y también las cooperativas, como proyecto, como decía, común. En Valdepeñas era muy necesario este paso. Llevamos dos años y medio desde el inicio de la legislatura haciendo muchas cosas en Valdepeñas. Me siento muy orgulloso, muy orgulloso, del trabajo que hemos hecho entre todos los viticultores, las bodegas, y, por supuesto, tengo que agradecer el compromiso del alcalde de Valdepeñas, que ha estado a la altura de las circunstancias. Esta denominación de origen hace dos años y medio estaba al borde de la desaparición. Y hoy es un proyecto de futuro, con promoción en los mercados nacionales e internacionales, con presencia real, con contraetiquetas que aportan más información que ninguna otra denominación de origen de España, lo cual significa que aquí hay más garantía de calidad que en ningún otro lugar de España. Y esto, acabo de decir, es realmente importante. Y esto se ha conseguido, insisto, gracias al compromiso de todos, con un esfuerzo grande, en el que todos, de alguna forma, los que estáis aquí presentes, las bodegas que no están, los viticultores que entregan su uva a bodegas particulares, todos, todos, habéis tenido que renunciar. Y cuando se renuncia a una parte de ese beneficio individual, se está haciendo una labor enorme por el colectivo. El colectivo son los habitantes de Valdepeñas, de Torre Nueva, de Moral de Calatrava. Esa es la gente real que está detrás, vosotros, vuestras familias, otros agricultores. Esa renuncia al beneficio individual es necesario reconocerla. Y yo quiero expresamente hacerlo aquí en este momento. El otro día dábamos una noticia también muy positiva para la denominación de origen, y es que una bodega particular va a empezar a ser espumoso con la contraetiqueta de la denominación de origen Valdepeñas. Otra buena noticia que se suma a todo ese trabajo que está desarrollando el presidente de la denominación de origen y todos vosotros, todos los días. Vendiendo vuestro nombre, el nombre de todos, el que nos representa, el que todo el mundo sitúa en el mapa y el que tiene que tener valor, valor y precio, sin confundirlos, como decía Jesús en su intervención. Y cuando hablamos de una cooperativa, pues hablamos de ese proyecto colectivo. Todas las empresas son necesarias en nuestro territorio y más en el mundo rural. Las empresas particulares son enormemente necesarias. Yo siempre digo que las cooperativas, además de ser necesarias, son imprescindibles. Imprescindibles. Porque nuestra realidad, la de esta tierra, la de esta comarca, no se puede entender sin las cooperativas. Porque las cooperativas nos han hecho históricamente más fuertes. Porque gracias a las cooperativas hacemos cosas que no haríamos si no hubiera empresas cooperativas. Porque las cooperativas no solamente están buscando el beneficio empresarial, que también, lógicamente, debe ser lo más importante, sino que están pensando en la realidad del pueblo en el que están ubicadas. No se van a marchar. No se van a marchar. Van a estar siempre aquí. Van a estar siempre generando el valor añadido aquí. Y la riqueza, distribuyéndola, además, redistribuyéndola. Porque son esos proyectos colectivos, como decía antes, en los cuales hay gente que ha renunciado a una parte importante del beneficio que hubieran podido obtener de manera individual para que todos puedan salir juntos de momentos de dificultades. Si no hubiera sido por las cooperativas, no tendríamos en la región el sector vitivinícola que tenemos. Y aquí, en Valdepeñas, era muy necesaria una cooperativa. Poder decir que en Valdepeñas va a haber una empresa cooperativa, vinícola de Valdepeñas, embotellando y etiquetando con la contraetiqueta de la denominación de origen Valdepeñas, es para mí, como consejero de Agricultura, un enorme orgullo. Y tengo que agradecer la tarea, no solamente de Ángel Carmelo y de José Antonio, sino también de la organización a nivel regional, de Ángel Villafranca como responsable de DECOP, porque es un proyecto grande, es un proyecto de integración comercial, es, como decía él, de los proyectos que necesita el campo en Castilla-La Mancha. Porque esos proyectos, que son todavía más colectivos, nos ayudan a todos a ser más fuertes en la negociación en la cadena agroalimentaria. Y hoy en día ese es el objetivo. Hacemos un producto de enorme calidad, pero tenemos que venderlo bien, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser capaces de negociar bien. La única manera de mantener todas las explotaciones de los viticultores de nuestra región, las 85.000 explotaciones de viticultores, las 3.200 explotaciones de viticultores en Valdepeñas, es con empresas grandes, que comercialicen y defiendan bien el producto de los viticultores. Y eso se consigue a través de integraciones comerciales, en este caso una fusión y una integración en una cooperativa de segundo grado, que es de COP, que es el paso que en definitiva habéis dado en este año que lleváis preparando lo que hoy celebramos, de alguna manera. Y nosotros, como decía Ángel, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, desde la Consejería de Agricultura, hemos condicionado todas las líneas de apoyo precisamente a esto, a este tipo de proyectos. La focal es una de ellas. Estamos a punto de resolver la focal del 2017, en el que evidentemente el proyecto presentado por esta cooperativa va a tener más puntos. Y cuando digo más puntos, el doble probablemente que si no se hubiera hecho el esfuerzo que hoy estamos celebrando aquí. Esto tiene mucha crítica por parte de algunos, evidentemente. Nosotros y yo, el primero, podíamos habernos quedado viendo que la realidad se desarrollara como tenía que desarrollarse, sin influir en la economía, sin influir en las decisiones de las empresas. Esa no es mi forma de ver las cosas. Yo creo que nosotros estamos aquí, y el consejero más, para intentar encauzar el sector por aquel lugar, por aquel camino que creemos más adecuado. Claramente es este. Creo que no nos equivocamos, pero desde luego asumimos el riesgo. Queremos primar estos proyectos. Lo vais a ver en la resolución de la Focal del 2017. Estamos a punto de sacar otra convocatoria de Focal, otros 60 millones de euros. En total serían ya 180 en esta legislatura. Vosotros, el sector vitivinícola, el próximo año os vais a poder beneficiar de un nuevo Vinati, también. Más inversiones para el sector, también más prioridad para estas empresas que forman parte de estos proyectos colectivos. Esa es la estrategia. Por ahí vamos bien. No sois vosotros, pero hemos... O no es vuestro caso, pero en lo que llevamos de legislatura tenemos ya ocho proyectos, con este, incluyo a este, de agrupaciones de productores, que se han conseguido exclusivamente porque hemos puesto la prioridad en las políticas en materia de industria alimentaria en este tipo de integraciones comerciales. Vuestro caso es una fusión, que en realidad es una integración comercial, puede ser una agrupación de productores, pero al estar integrados en un grupo mayor realmente sois parte ya de una realidad distinta. No sois lo que hemos llamado en Castilla-La Mancha agrupaciones de productores. Pero no es una cifra pequeña que en el sector vitivinícola hayamos conseguido ocho proyectos de integración comercial en dos años y medio. Esto significa que estamos por el buen camino, que vamos por el buen camino. Lo decía Ángel Villafranca, es necesaria esa integración, es necesaria esa defensa del sector del vino, del producto de los viticultores, y eso lo hacemos con estos proyectos grandes. No me quiero extender más, creo que vamos a recorrer la bodega. También es simbólico que la cooperativa vinícola de Valdepeñas haya adquirido las instalaciones de una antigua y abandonada bodega particular. Significa que las cooperativas son capaces de ser modernas hoy, en el 2017, cuando parecía que eran realidades antiguas. No sé si esto nos va a ayudar o no a que en la vendimia próxima haya más o menos tractores en las puertas de las bodegas. Yo lo que estoy seguro es de que la cooperativa nos va a ayudar a ser mejores, a que la denominación de origen sea más fuerte y a que los agricultores, los viticultores de Valdepeñas puedan vivir mejor con el esfuerzo de su trabajo. Y quiero recomendaros dos cosas. Me atrevo a eso, para acabar, antes del recorrido por la bodega y del vino que vamos a tomar todos juntos, que tengáis mucha ilusión y que tengáis mucha perseverancia. Porque en la ilusión y en la perseverancia está el éxito de un proyecto colectivo como este. Y en vuestro éxito como proyecto colectivo está el éxito de la denominación de origen y de toda una región que está pendiente de sus viticultores y de su sector vitivinícola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!